Otros temas que tenemos también en la próxima comparecencia con el fiscal, yo creo que es un buen momento de que la fiscalía nos dé también un panorama muy claro de la situación, porque a mí lo que me preocupa es que no solamente se señala una red, sino que además se señalaron actores políticos y empresarios metidos en eso. Yo creo que en esos temas, en esos temas particularmente sí tenemos que ir hasta las últimas consecuencias, porque nuestros jovencitos, sobre todo en ese distrito, que es el distrito que yo represento, la pobreza que hay en algunas localidades del distrito, algunas colonias específicamente, pues hacen que sean presas de estas redes de trata, de estas redes de crimen organizado, porque no la podemos llamar de otra manera porque es un crimen, sean más propensos por dinero, acceder a estas prácticas delictivas totalmente. Nosotros creemos en el grupo parlamentario, como diputado en lo particular, que debe de investigarse hasta las últimas consecuencias y sí queremos saber quiénes están involucrados en toda esta maraña de agresión a menores de edad, que se castigue y sobre todo de ahí podamos descubrir algunas otras más que pueda haber en el Estado y en el país. Para mí es bien importante que los jóvenes, y más ahorita que están en casa, sepan cómo denunciar cuando se trata de alguna agresión o cuando los están invitando a alguna situación como esta. Qué bueno por el valiente que dijo lo que estaba sucediendo y que se pudo descubrir, pero apenas es la punta del iceberg. Y queremos que el fiscal en la próxima comparecencia también nos diga, además de otros temas que tenemos ya con él, que nos diga en qué etapa están y que, bueno, creo que todo el Congreso tenemos que estar unidos a decirle que llegue hasta las últimas consecuencias.